Un cordial saludo a todos nuestros amigos floricultores a nivel nacional, especialmente a los del eje cafetero. Les habla Sandra Jimena Granada, Secretaria de Desarrollo Rural y Gestión Ambiental del municipio de Pereira. Desde el Gobierno de la Ciudad queremos extenderles un saludo muy especial y adicionalmente recordarles que es necesario implementar todas las medidas de bioseguridad para poder garantizar la calidad de vida de nuestros trabajadores del campo. Gracias por ver el video.